Hoy estamos acá dando inicio a un torneo, el torneo Esteban Heriberto Díaz. La verdad que le ponemos este nombre al torneo en homenaje a un amigo, como fue Esteban, que la verdad que yo me hice amigo de él en campaña, si bien lo conocía de antes, porque tuvimos la oportunidad de pasar muchas horas durante el día juntos y de pasar muchas situaciones, donde siempre nos divertíamos y mucho. Y aprendí de él muchas cosas, era una persona transparente, franca para decir las cosas, pero también era una persona de muchos valores. Por eso vinculamos el nombre de Esteban con el deporte, porque entendemos que los valores tienen que ver con el deporte. Y hoy también estamos, además del torneo, dando inicio a las escuelas de iniciación deportiva de la capital, en donde nosotros entendemos al deporte como algo muy importante. Y les aseguro que yo valoro tanto el deporte como cualquier profesión, porque el deporte en los chicos genera muchos valores, valores que tenía Esteban. Pero también les enseña disciplina, que hace falta, les enseña a trabajar en equipo. Un deportista es un atleta, pero un deportista, junto con otros deportistas, que buscan un objetivo, son un equipo. Y esto es lo que enseña el deporte. En la vida les va a servir de mucho, porque el trabajo en equipo, en busca de un objetivo, el día de mañana, lo van a lograr en el trabajo que les toque realizar, para contribuir por la sociedad desde el lugar que les toque. Y créanme que el trabajo en equipo es algo muy importante. Aquí hay muchas mujeres que habitualmente realizan ejercicios en las tareas de pistas de salud. Muchas gracias por estar acá, todas ustedes. Y creo que son un ejemplo, un ejemplo de actividad física que hay que hacer durante toda la vida. Porque el hecho de estar bien, de estar pleno físicamente, hace que uno piense mejor, que esté sano mentalmente. Yo prefiero ver a los chicos jugando al fútbol, haciendo deporte, corriendo por ahí, y no en una esquina de una plaza, tomando cerveza, o fumando, o haciendo cosas que no tienen que hacer. Y el deporte es algo que va a ayudar para que los chicos el día de mañana sean buenos ciudadanos, ciudadanos formados, ciudadanos con valores, que es lo que nosotros queremos. Así que, bueno, a todos, muchas gracias por venir. Y la verdad que la sociedad la construimos entre todos. Y es muy importante el trabajo que realizan diariamente cada uno de los que están acá. Así que para finalizar, feliz Día del Trabajador para todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!